Muy bien, el segundo ejemplo que pusiste, el primero no me convence. La Goodyear tiene que bajar los precios más aún. 15% no es suficiente, no es suficiente. Y tiene que ir los inspectores directos para allá. No nos dejemos echar tierra en los ojos, por nadie. Firmeza en medio del equilibrio y la serenidad, firmeza.